Cielo azul, pensando en futuro, quiero salir a columpiarme. Cielo, que me lleve lejos, y que me pide con su destino, y que me lleve a un lugar donde me acuerde de mí. Donde me acuerde de mí. Cielo azul, donde viven las aves tú, donde juego a pensarte a dar una firma de nubes. Cielo azul, donde poder simplemente flotar, donde solo dejarme firmar y jugar con las aves. Así, voy pensando en futuro, no le tengo miedo a los muros, no le tengo miedo al destino. Así, voy pensando en futuro, no le tengo miedo al mundo, porque sé sonreír. Así, voy pensando en futuro, ya no veo los muros. Y así, voy pensando en futuro, así seguro, que sabré que hacer cuando salís. Cielo azul, que me lleve donde no hay quietud, donde las aves pintan, bailan, suben sin pensar. Cielo azul, para contrastar tanta quietud, tanto estar en el techo, en el tejado, sin poder mirar arriba, imaginar. Y así no puedo, no puedo pensar en el futuro, si estoy dentro de estos muros, me cuesta mucho imaginar. Voy a tratar de sentirme como en columpio, que aunque no pueda salir, al menos me puedo balancear. Pensar en futuro, pensar en el futuro, dentro de estos muros, es un deporte que sé que si cierro los ojos, puedo comenzar. A pensar en el futuro, a pensar en el futuro, y lo primero que voy a hacer, cuando me dejo soñar, es imaginarme fuera de esta jaulita de cristal. Y aunque no nos podamos abrazar, tendremos que inventar, un código nuestro, para sentirnos amar. Lo primero que voy, a dejarme sentir, es que quiero salir, y pasarme la tarde entera en un columpio, flotando en el aire, abrazándome en el cielo, sin parar de... ¡Reír! ¡Reír! ¡Hola, Kecilia! ¡Hola, Kecilia!